España ha aportado incontables luchadores antifascistas que dieron ejemplo al mundo entero del fuerte compromiso antifascista y democrático. En cambio, el régimen autoritario y fascista de Franco trabajó para aborregar al pueblo y sumirlo en la ignorancia. Aún así, no olvidamos a los héroes antifascistas como Miguel Hernández que lo dieron todo, incluso sus vidas, para detener la barbarie fascista. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Miguel Hernández nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, en el seno de una familia de ganaderos. Miguel destacó desde jovencito en los estudios y los jesuitas le ofrecieron una beca para continuar cursando sus estudios. Sin embargo, la poca fe de su padre en los jesuitas influyó para que Miguel Hernández dejase los estudios para dedicarse al pastoreo. El joven Miguel comenzó a escribir sus primeros poemas mientras cuidaba del rebaño. De esta manera, Miguel comenzó a cultivarse autodidácticamente leyendo a grandes autores españoles como Cervantes, Lope de Vega, Garcilaso de la Vega o Góngora. Así, Miguel fue adquiriendo los conocimientos literarios que no asimiló con los jesuitas. Miguel se compró una máquina de escribir con el que comenzó a escribir sus primeros poemas profesionales. Con tan solo 20 años, Miguel ganó su primer premio literario por el poema Canto a Valencia. Tras recibir el premio, el joven valenciano se aventuró a viajar a Madrid en busca de reconocimiento. Aunque en dicho viaje él no logró trabajar, el viaje le valió para conocer la generación del 27, hecho que le marcó enormemente. En 1933 logró publicar su primer libro, Périto en Lunas, por lo que fue invitado a hacer lectura de sus obras en Cartagena y Alicante. Nuevamente, Miguel viajó a la capital y esta vez sí consiguió obtener trabajo como colaborador en las misiones pedagógicas. En Madrid, la carrera de Miguel Hernández cogió una trayectoria ascendente, ya que fue escogido como redactor de la enciclopedia Los Toros, escribió en la revista Occidente y redactó los sonetos El rayo que no cesa. Por aquel entonces fue cuando conoció a Pablo Neruda que influyó enormemente en el pensamiento del joven poeta, el cual adquirió un fuerte compromiso social con los pobres y los desheredados. Cuando los franquistas dieron el golpe de estado e iniciaron la guerra civil en España, Miguel Hernández se alistó en el bando republicano y se afilió en el Partido Comunista de España. De este modo, se integró en el V Regimiento como comisario político. Miguel Hernández ejerció como comisario político comunista en distintos frentes como en Teruel, Extremadura y Andalucía. Posteriormente, formó parte del II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura y viajó a la URSS en representación de la República Española. La guerra se perdió y las obras escritas por el poeta comunista fueron objeto de censura, por lo que decidió exiliarse a Portugal, pero fue interceptado por la policía de Salazar y entregado a la Guardia Civil. Miguel fue detenido y encarcelado. Sin embargo, gracias a la prisión ejercida por Pablo Neruda, fue liberado, pero al poco de ser liberado, fue nuevamente capturado en Orihuela. Miguel fue condenado a muerte primero y luego fue condenado a 30 años de prisión. El poeta fue trasladado a varias prisiones franquistas, pero fue en el Reformatorio de Adultos de Alicante, donde enfermó de bronquitis y luego de tifus. Miguel Hernández fue enfermando hasta que finalmente, con tan solo 31 años, falleció a causa del tifus que padecía. Ciertamente, el franquismo se encargó de masacrar y acabar con la vida de muchos cuadros comunistas comprometidos como Miguel Hernández. No podemos permitir que los progres manipulen el rico legado antifascista de Miguel Hernández. Él fue un firme comunista y un ejemplo antifascista, y así lo recordaremos. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? Dar like si os ha gustado el vídeo, comentar el vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal. Así mismo, recordar que Replaneta está presente en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, hasta el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!